Por la verde-verde oliva y el verde-verde limón Llegaron los ojos negros que te embrujaron de amor Hola, soy Sheila Blanco y quería invitaros a todas y todos a mi concierto en Alcázar de San Juan El próximo viernes 6 de noviembre a las 8 de la tarde en el Auditorio Municipal Dentro de las actividades de las séptimas jornadas de vino y bautismo querbantino Que aunan cultura, vino y atervantes Os espero Música 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 Música